El accidente ocurrió terminando el turno, estaban sacando el carro y se produce una falla técnica con el corte del cabo, con lo cual se viene el carro hacia abajo de la faena minera golpeando a la persona que resultó con consideraciones fatales. No, esta faena estaba de una forma trabajando ilegal en un sector denominado acá de Loma Baja, denominado por Sinegemin, una zona roja en la cual no deberían estar trabajando. Eso son una de las falencias que tenemos en el rubro minero, como en cualquier otra actividad. Se producen ilegalidades, obviamente estamos tratando de reducirla al máximo. Muchas de las faenas que existían antiguamente en el sector de Loma Baja, por intermedio de nosotros, realizamos conversaciones con las asociaciones, logramos que ellos intercedieran para que se retiraran, para que entendieran que era un problema de seguridad fuerte que estaban incurriendo allí en la zona de Loma Baja. No, aquí no es peligroso. Un accidente se cortó un cabo. ¿Cierto? ¿Dónde tiene que investigarse? ¿Cierto? ¿Por qué se cortó el cabo? Son cosas que tú mismo puedes ir manejando, se te cortan los frenos y es un accidente.